Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Para cáncer, en estos momentos, me dice el 8 del pensamiento. Te parece que has caído en una trampa de los cuales jamás vas a poder salir. Pero mucho, si eres el signo de cáncer, tiene que ver con ese pensamiento. Justamente la vibración de hoy es la vibración del número 8 y te dice, no le des vuelta la cabeza, esos pensamientos repetitivos no pueden estar allí. Sí, pídele hoy, mañana y todos los días durante un buen tiempo a tu ángel de la guarda que te ayude a aclarar los pensamientos y a transmutar esa nubecita negra que puede estar allí como una programación negativa en tu mente. Así que para cáncer, hoy la pensadera o las cosas negativas no están muy bien. Hay que hacer un trabajo angelical, hay que pedir asistencia divina para que no haya confusión. Si puedes también, enciende una velita blanca y pídele a tu ángel de la guarda que te lleve en estos momentos a pensamientos verdaderos y no cosas negativas que te puedas estar imaginando. Scorpion. Para los scorpionos, dice un nuevo tema o un nuevo proyecto que por cierto te apasiona, llega a ti desde hace rato y desde todo el tiempo del 2021. Estuviste pidiéndole a tus ángeles y arcángeles que te llevaran a este proyecto, que te llevaran a este proceso y justamente ya llegó. Si hay algo que tienes que hacer es agradecer el día de hoy a tu ángel de la guarda, si eres del signo de Scorpion, porque llegaste en el tiempo perfecto a avanzar o a evolucionar. Hay cosas que se hacen tangibles para ti, hay cosas que empiezas desde estos momentos a sentir. Así que hoy una oración, una conversación o una meditación con tu ángel de la guarda para que te siga llevando a estos momentos de plenitud y de prosperidad es necesario. Más que pedir, si eres del signo de Scorpion, hay que agradecer porque el ángel de la guarda está día y noche contigo y las cosas de prosperidad y de abundancia se comienzan a manifestar desde este momento. Pisces, para los Pisceanos, dice, el ritmo de la vida se acelera para ti. Te habías sentido estancado, no podías avanzar y desde hace rato estamos haciendo el trabajo. Mercurio está retrogradando, pero tu ángel de la guarda te dice, acelera el paso y acciona. Si eres del signo de Pisces, hay señales por todos lados, tú lo vas a sentir, puedes prender inciensos, puedes conectar con tus angelitos, puedes hacer invocaciones, puedes hacer meditación para que se acelere un poco el tiempo. No porque estés pausado, es que te habías estado estancando y habías tenido miedo de avanzar. Si eres del signo de Pisces, hoy invoca, medita y hazle una oración a tu ángel de la guarda diciéndole que ya estás preparado para el avance y la evolución. ¡Gracias!